Muy buenas tardes, bienvenidos a Importada. Gracias por su sintonía aquí por BTV Canal 32. Recuerden entrar a nuestras redes sociales como arroba importada TV para que vean todo lo que pasa aquí en nuestro set. Señores, hoy como siempre, contenido buenísimo, así que vamos a empezar. No podía dejar de mencionar el tema que está demasiado caliente en República Dominicana, un tema que no está afectando a todos los ciudadanos y es el tema a raíz de la suspensión de las potaciones que sucedieron el domingo. A raíz de esto, un grupo de jóvenes iniciaron una protesta pacífica, este lunes, donde estaban reclamando muchísimas cosas. La democracia, estaban reclamando pues una investigación bien profunda y que les diga qué realmente pasó, por qué suspendieron una elección es primera vez en la historia. Cada día se suman más personas, las redes sociales están haciendo viral esta protesta, pero yo no podía quedarme callada a raíz de lo que sucedió ayer martes, cuando estos jóvenes de forma pacífica estaban haciendo su protesta y empezaron a pues a lanzar de la parte de la policía de la junta central electoral, porque se ve claramente en algunos videos donde sale del edificio de la junta bombas lacrimógenas. Yo quedé como muchos impactada y con mucha impotencia, ¿por qué? ¿Cómo usted llega a ese punto de tirar bombas lacrimógenas a un grupo de personas que están en todo su derecho de protestar por su país, por el bien de su país? Cuando usted ve que todo está pacífico, señores, es lo que más me encanta de esta protesta, que como Tommy más adelante le dirá, es una protesta inteligente, esa gente hasta recoge su propia basura, lo están haciendo por su país, lo están haciendo porque le duele, entonces ¿por qué llegar a ese extremo de tirar bombas lacrimógenas? De verdad que yo condeno rotundamente esta acción por parte de la militancia de la junta central electoral y tiene que tener consecuencias, tienen que buscarle una solución de que estas cosas no sucedan. De verdad que yo desde aquí, desde en portada, apoyo la protesta pacífica, siempre y cuando sea una protesta pacífica, en demanda de un mejor país, en demanda de que no se viole la democracia. Yo sé que me siento feliz porque veo que cada día pueblos se están sumando a esta propuesta, así que desde aquí todo el apoyo del mundo. Tommy Terrero, bienvenido. Tommy, ¿cómo tú estás con esto de la protesta? Mira, con la protesta me siento muy bien porque veo que una juventud se está empoderando. Sí. Históricamente, tú analizas la historia del ser humano, los cambios, los grandes cambios sociales lo provoca la juventud. Sí, totalmente. La juventud que ha provocado situaciones en diferentes épocas de la humanidad. En este caso, hablamos fuera del aire, se está provocando una protesta inteligente y te decía que las protestas inteligentes insultan al bruto. Sí, totalmente. Tú mencionaste el tema de la basura, te comentaba lo que está pasando con hasta los mensajes. Los carteles, me encantan. Son impresionantemente inteligentes los carteles, donde ellos mismos dicen, es decir, no todo el mundo tiene la capacidad de quedarse callado y todos tenemos el derecho de hablar. En este caso, hay una juventud, clase media, media alta, que está tomando el poder de decir, esto no está bien y exigimos algún tipo de consecuencia de resultados. Que esa clase no la engañan con cualquier otra cosa. Con cualquier cosa. También es importante que analicemos, sé, creo que mi experiencia es mucho dentro del mundo del marketing, sé tal vez un poquito del manejo de crisis, pero en este proceso, las instituciones gubernamentales y los mismos partidos políticos han metido la pata una tras otra en el manejo de crisis. Totalmente. Los mensajes que se han emitido, la respuesta que ha pasado, las acciones que se han tomado, las consecuencias de ayer, de ese lanzamiento, porque tú me vas a decir a mí, hay un proceso de esos militares de la Junta Central, donde alguien tuvo que haber dado la orden. Totalmente. Para que eso pasara. Totalmente. Entonces, como digo, es metida de pata, tras metida de pata, tras metida de pata, en el manejo de una crisis, que no es sólo interna, el mundo nos está mirando y nosotros no estamos sabiendo cómo país manejar este, manejar esta crisis. Sí, ya hay muchos medios de comunicación internacional que ya están hablando. Se están haciendo eco de lo que está pasando. Y a mí me gusta, yo decía esta mañana también, en un medio que me invitaron, era el hecho de que nosotros necesitamos saber protestar. Yo, la gente habla, no, que se estén tranquilos, que se calmen. Sí, vamos a estar calmados, pero vamos a levantar nuestras voces. Claro. Vamos a exigir. Es un derecho como ciudadano que tenemos. No nos pueden callar, y como tú decías, es otro tipo de comunicación, es una protesta inteligente. Son jóvenes que han estudiado, que han estudiado afuera, tenemos artistas involucrados. Sí, gracias a Dios. Y algo que me da mucha, mucha risa y también rabia es cuando la gente decía, sí, es verdad, pasa algo en Puerto Rico, pasa algo en Argentina, pasa algo en España. En otros países. Y aquí todo el mundo está posteando algo. Entonces, cuando pasa en tu país, tú te quedas callado, vamos, vamos a hablar, vamos a levantar la mano. Sí, esto es a raíz de que todavía hay muchos artistas dominicanos. Que no han dicho nada. Y personas del medio que no han dicho absolutamente nada. No han dicho esta boca es mía. Pero te digo por qué. Pero cuando la protesta de Puerto Rico, esos que hoy en día estaban callados, todo el mundo. Señores, lo mejor es luchar por tu país. Y cuando es una protesta justificable, que sabes lo que quieren, algo mejor para tu país. No es una tontería. No es una tontería, es un proceso que se vio afectado por situaciones. No sabemos todavía si fue un proceso. No se ha dicho ni siquiera esa parte. Hubo un proceso que se suspendió, todavía no sabemos ni siquiera por qué. Exacto. Han pasado dos o tres días. Yo entiendo que hay que investigar. No, claro, hay que esperar a ver qué arroja la investigación. Pero eso es algo, como tú decías en tu introducción, eso es algo que está marcando la historia de la República Dominicana. Eso es algo que nuestros hijos y sobrinos van a leer en la historia de nuestro país. Es decir, un proceso se vio afectado por alguien, por algún tipo de interés que provocó que eso sucediera. Y mira, me gusta mucho cómo está jugando el papel de las redes sociales. Es increíble, señores, las redes sociales. Yo creo que ha venido, bueno, en este caso nos favorece bastante porque veo muchas réplicas sobre los videos, las fotos. Tiene que seguirse multiplicando el mensaje. El mensaje inteligente, el mensaje pacífico e inteligente, como siempre digo. Yo no estoy de acuerdo con los insultos porque he visto mucha gente insultando. He visto profesionales, amigas que han insultado directamente a políticos y a juntas. Con esa parte no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que haya queja, que levantemos la voz, que nos dejemos sentir como ciudadanos. Pero ya hay una línea que no debemos cruzar, que es el tema del insulto. Entonces, sí, señores, vamos a levantar la voz, vamos a tirar para adelante, vamos a hacer que esto pase y vamos a dejarnos, vamos a marcar un punto importante en nuestra historia como ciudadanos. Ok, muy bien. Marketing activista. Ah, hablanme un poquito de eso. Hablando del tema. Hablando de este tema. Hablando del tema. Mira, tú sabes que el marketing comenzó, cuando comienza el tema del marketing, comienza por el hecho de vender un producto por sus cualidades y atributos. ¿Qué pasa? De ahí pasamos y donde estamos metidos ahora en República Dominicana es el marketing de sostenibilidad y medio ambiente. Sí. Todas las empresas tienen una plataforma que te hablan de medio ambiente y sostenibilidad. Pero eso evoluciona, porque nosotros como consumidores cada vez exigimos más de las marcas y de las empresas. Ya le exigimos durante 20 años la sostenibilidad. Sí. Entonces, todo el mundo se tuvo que poner esa gorra de sostenibilidad y medio ambiente. Todo el mundo tiene un programa de sembrar árboles. Ay, sí, sí, sí. De lo que tú quieras. Hace años, en otros países, es el marketing de activismo. ¿Qué es el marketing de activismo? Es cuando una empresa, una marca, se asocia y se apodera en su comunicación de causas como las que estamos viviendo en República Dominicana. Tenemos muchísimos ejemplos. Te voy a poner el caso de Televisa. Televisa hace unos años lanzó una campaña. Sabes que México es uno de los 10 países más corruptos del mundo. Entonces, Televisa en México lanzó una campaña en contra de la corrupción del gobierno. Fíjate como un medio de comunicación se plantó y dijo, eso es un activismo social que impacta a cualquier país. Y entonces tomó esa causa. Y vaya a medio de comunicación. Fíjate que no es solo ya sostenibilidad. Fíjate el caso de Nike, como pasó en Estados Unidos con el futbolista este de los San Francisco 49ers, donde el tema este del racismo, donde los jugadores se arrodillaban durante el himno nacional. Nike tomó a la cabeza de esta protesta social y lo puso en una campaña. Inteligente. Entonces, fíjate, el marketing de activismo tiene, hay que analizar muy bien lo que es costo-beneficio. Eso le provocó a Nike en el corto plazo que muchas personas alrededor del mundo comenzaran a quemar hasta los tenis y a subir las redes sociales. Durante dos o tres meses se vio impactado porque muchas personas no estaban de acuerdo que la marca entrara en ese territorio. Pero a mediano y largo plazo las ventas aumentaron. Entonces, está demostrado que las empresas que toman la causa de activismo de manera correcta aumenta. Unilever hizo un estudio donde demostró que las marcas que tienen causas de activismo social, como estamos mirando ahora, aumentan un 30% sus ventas. Oh, pero mira, de verdad, perfecto. De verdad, Tommy, muchísimas gracias por venir aquí a hablarnos un poquito de marketing de activismo. Y por dar tu punto de vista, ¿verdad?, a raíz de todo esto que está pasando. Como ciudadano me siento en la misión igual que tú, de dejar saber lo que pienso, de levantar la voz y decir de lo que estoy de acuerdo y de lo que no estoy de acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias, Tommy. Señores, no se muevan porque continuamos con más en el portado. Gracias. Gracias. Música Señores, ya estamos de vuelta y tengo mi invitado. Él es Randy Pérez, que es relacionador público de Spatium. Bienvenido, Randy, a Importadas. Gracias, gracias por recibirme en tu programa. Quiero que me diga, ¿qué es Spatium? Se oye así como que Spatium. Spatium es un co-working, pero más que un co-working, es una aceleradora de negocios. Co-working, ¿qué es co-working? Un co-working es un espacio compartido abierto donde tú vas y trabajas, conoces gente, haces relaciones. Imagínate un gimnasio, pero para trabajar. Para trabajar. Un gimnasio para tu negocio, donde en vez de ejercitar un músculo, tú vas a ejercitar una parte de tu negocio que tal vez le hace falta. Perfecto, me gusta. Sí, estamos ubicados en el piso 8 de Acrópolis, en la Torre Empresarial. Tenemos muchísimas cosas chulas allá, sala de grabación, anfiteatro, espacios para eventos y los espacios compartidos donde el networking que hacemos es realmente increíble. Perfecto, sé que nos traes una actividad mañana, jueves 20, cuéntame un poquito de esa actividad. Bueno, mira, mañana tenemos al señor Edgar Arguello a las 6 de la tarde en el piso 8 de Acrópolis hablando sobre la importancia de LinkedIn para los emprendedores. Ojo, no es LinkedIn como le dicen. ¿Cómo es que se pronuncia, Randy, por favor? LinkedIn. No, te lo digo porque lo he escuchado muchas veces. Sí, sí, sí. A muchas personas pronunciar mal esta red social. Claro, lo que pasa es que como el idioma español uno lo va a aplatar un poquito. Sí, tú sabes, uno dice LinkedIn, más fácil. Cuéntame entonces qué vamos a ver en esta actividad. Bueno, en esta actividad vamos a ver cómo canalizamos LinkedIn para los emprendedores porque LinkedIn es una red social más para headhunters, cazatalentos. Ocho de cada diez empresas buscan su talento, sus recursos humanos a través de LinkedIn. Wow, o sea, por eso es la importancia de estar en esta red social. Es muy importante, incluso puedes proyectarte internacionalmente, puedes hacer tu perfil de acuerdo a las necesidades internacionales y te llaman y te contactan de Amazon, de Spotify para ofrecerte trabajo, obviamente si tú das lo que ellos necesitan. Claro, si tú tienes exacto lo que necesitas, perfecto. Pero si es una visibilidad profesional mucho más elevada, no es como Instagram, es un poco más formal porque es una red social de profesionales. Perfecto, entonces mañana miércoles, perdón, jueves 20 a las seis de la tarde, ¿dónde? En Acropolis Center, en Spatium, a las seis de la tarde. ¿Tiene algún costo? Tiene 750 para los no miembros y para los Spati Workers es gratis. Perfecto, cualquier información pueden dirigirse a las redes sociales de ustedes o pueden llamar. Sí, arroba Spatium RD, ahí nos contactan por DM y nosotros los contactamos inmediatamente. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por recibirme. Señores, no se muevan porque seguimos con más de un portado. Señores, ya estamos de regreso aquí en Portada. Recuerden acceder a nuestras redes sociales, arroba en Portada TV. Y ya estoy con mi invitada, ella es Raisa Vergés, del grupo Mayen, específicamente de la marca Aven, que nos trae una linda historia. Bienvenida, Raisa. Muchas gracias por recibirnos en tu programa. Bueno, el día de hoy vinimos a compartirle una historia que vivimos el año pasado. Es el caso del niño Emanuel Luna, que fue invitado por los laboratorios Pierre Fabre a la estación termal de Aven. La estación termal de Aven es una estación, como se dice, termal, donde se recibe hidroterapia. Hidroterapia son tratamientos a través del agua termal de Aven, que es un agua mineralizada. Que está en el sur de Francia. Exactamente. La fábrica está en el sur de Francia, en un pueblecito llamado Aven. Y ahí se reciben tratamientos, los pacientes con condiciones y afecciones de la piel, reciben tratamientos para sus condiciones de la piel. Emanuel sufre una condición. Sí. Que es... Así es. Emanuel sufre de dermatitis atópica. Dermatitis atópica. Sí, dermatitis atópica es una enfermedad muy común y muy común también en los climas tropicales como el nuestro. Que muchas personas no saben que padecen esta condición. Exactamente. No van, por ejemplo, a donde un médico. Y qué bueno, de verdad, que ustedes están haciendo una bonita, pues una bonita, vamos a decirle, ¿cómo se diría? Una bonita, exacto, con Emanuel, que sé que el año pasado, a finales del año pasado. Sí, a finales del año pasado, Emanuel fue invitado por los laboratorios, fue sugerido por sus pediatras. Tú sabes que la primera consulta de los niños, el médico de cabeceres, el pediatra. Sí, claro. Los pediatras Octavio, Nibar y Roberto Herrera fueron referidos a él mediante dermatólogos también, que son los especialistas de la piel. Y Emanuel pudo recibir 15 días de tratamiento en la estación termal de Aven. Esos tratamientos termales por 15 días vienen acompañados también de una serie de terapias con psicólogos, de grupos de apoyo, con otras personas que padecen la misma condición de la piel que Emanuel. Y ahí Emanuel pudo redescubrir su enfermedad. Sí, porque yo sé que esta condición no te permite a ti ser un niño normal. Exactamente. No puede hacer muchas cosas por lo que te puede afectar. ¿Cómo Emanuel está ahora? Bueno, Emanuel ahora vino con muchísima esperanza. Allá conoció niños que tenían su misma condición de la piel. Sí, me imagino que lo tomó más a la ligera, vamos a decirle así. Sí. ¿Se identificó? Se identificó. Emanuel recibió tratamientos de profesionales y también conocimientos especiales de su condición de cómo aplicar las cremas emolientes, que son las que ayudan a la piel a relipidizarse, a obtener esos ácidos grasos, igual con el agua termal de Aven como tal. Perfecto. Vamos a ver otra actividad así por parte de Aven con otros niños más. Sí, bueno, la idea de nosotros como grupo de empresas y también de Laboratorios Piel Fabre, que son los dueños de la marca, es poder invitar luego otros niños a la estación termal. Hoy en día nosotros tenemos una fundación con el Instituto Dominicano de Dermatología, Huberto Bogar. Tenemos una fundación para el eczema, que son las condiciones de la piel. Es una fundación que se encarga de educación terapéutica a los niños y padres porque es una enfermedad que arropa el contorno familiar completo. Decimos que los niños que padecen dermatitis atópica o cualquier condición de la piel no pueden llevar, como dices, una vida normal, no pueden hacer quizás deportes al aire libre. Pero qué bueno que ustedes como empresa están haciendo esta bonita causa, ¿verdad? Muchísimas gracias, Raza, por compartir esta historia que de verdad nosotros la apoyamos desde aquí, desde el portado. Muchísimas gracias. Señores, no se muevan porque de regreso está Eva con nosotros. Señores, gracias porque ya estamos de vuelta. Y ustedes estén ahí con nosotros, señores, ya tenemos a Eva Herbert, que viene siempre con sus temas que de verdad nos identificamos y nos hacen falta escuchar. Eva, el tema que traemos aquí en el programa, de verdad que me encanta. Para esas personas que están pasando por relaciones tóxicas, que ahora estamos como que viendo mucho, yo no sé si es que las redes sociales están invadiendo tanto con la palabra tóxico o relación tóxica. Señores, cuando un ex que ya no tiene nada, absolutamente nada, ya la relación con una persona, ya sea hembra o varón, no quiere que tú salgas con alguien más. Eso es totalmente tóxico. Sí, podemos de alguna forma recibir, como tú dijiste, comentarios o consejos de nuestros ex, y ese es el tema del día de hoy, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo actuar frente a un ex que viene a decirte cosas? Yo creo que lo primero es evaluar qué relación o qué vínculo tienes tú con esa persona. Porque hay personas, señores, que son amigos de sus exes. Que de alguna forma tienen un vínculo, están relacionados, incluso forman parte de una misma familia. O trabajan juntos. Trabajan juntos. Tienen una empresa juntas. Tienen hijos juntos, son vecinos. Entonces vamos a decir que el vínculo, a pesar de que haya pasado meses o años, sigue estando ahí. Entonces creo que es importante evaluar, la persona que te lo está diciendo desde qué posición habla, te habla desde envidia, te habla desde rabia, desde odio, desde que no quiere que tú avances y tengas otra relación, ¿desde qué punto te está hablando esa persona? Es importante identificarlo. Yo creo que es un egoísta o es un egoísta, porque una persona que ya decidió no estar contigo y que te advierte o te dice, mira, no salgas con más nadie, eso es egoísmo. Pues se supone que ya cada quien tiene que seguir su camino. Bueno, pero si por ejemplo tú conoces a esa persona, vamos a suponer que un ex tuyo empieza a salir con alguien que tú conoces, que de repente sabes que en todas sus relaciones le ha hecho daño a sus parejas. Ah, ok, ya entiendo, sí. Bueno, ya ahí sí. ¿Le harías la advertencia? Bueno, sí, ya ahí él te está advirtiendo porque él entiende que esa persona no es para ti. Perfecto. Ahí sí comparto la idea y entonces yo digo, bueno, déjame evaluar, déjame tomar, no es que automáticamente, ah, es verdad, voy a decir que no, porque se supone que tú debes, tú con tu propia persona, conocer a la otra. Pero siempre y cuando, verdad, estar alerta porque mi ex me dijo, mira, esta persona no es buena. Pero el punto es cuando tu ex no conoce a la persona que tú estás saliendo, simplemente lo hace por un acto de que no te quiere ver con alguien. Y ahí yo te hago la pregunta que le hago a varias de mis pacientes, ¿qué haces tú en comunicación con tu ex? Exacto. Si es una persona que es nociva para ti, que no te hace bien, ¿qué haces tú hablando con esa persona? No, pero a veces realmente uno no busca el contacto, es el ex que busca el contacto. No, no, yo lo sé, pero precisamente por eso te pregunto, ¿cómo accedió a ti? Bueno, ¿por qué no tienes a esa persona bloqueada? ¿Por qué no tienes a esa persona a límites? Bueno, imagínate, imagínate en una relación donde se terminan adultamente, ok, perfecto, esto no funciona, tú por tu lado, yo por el mío, perfecto. No tengo por qué bloquearte, porque no me has dado razón de hacerlo, simplemente tú seguiste a tu lado y yo seguí al mío, pero oh, yo pensé que tú habías seguido tu vida, pero veo que estás muy pendiente a mí y que cuando te enteras de que estoy saliendo con alguien, ya sea por celos o no sé qué, tú vienes y me contactas y me dices, no salga o no, o con fulano, o sea, eso está mal. Bueno, fíjate que terminar adultamente no necesariamente implica no bloquear a la persona. No, 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 claro, yo soy una, mi amor, que si yo necesito bloquear a una gente, yo la bloqueo. Ok, eso es importante saberlo, pero sí, bueno, ya sí, la persona ya habló contigo, allí es donde tú tienes que de alguna forma ver qué decisión tomas, ¿no? Yo creo que lo importante, si tú eres esa persona a la que su ex está contactando y le está diciendo, mira, tienes que hacer tal cosa, tienes que dejar a esta persona, debes evaluar, ¿no? En primer lugar, como tener ese consejo como una red flag. Exacto. Que es lo que yo le digo a mis pacientes, tú agarras, tú tienes una cartelera emocional, simbólica, donde tú vas colocando todas esas banderitas rojas de elementos que de alguna forma pueden estar siendo afectados por esa persona o por personas en tu relación y tú lo tienes allí y dependiendo del número de red flags tú tomas una decisión mayor, pero inicialmente creo que solamente con escuchar ese consejo o esa advertencia, tenerla en cuenta pero no hacer que eso sea un determinante o influya en tus decisiones. No, y más sabiendo tú qué clase de persona fue tu ex, si fue un hombre controlador, si fue un hombre celoso, posesivo, pues entonces lamentablemente no tomes ninguna advertencia de esa persona, por más que él tenga razón, porque tú puedes llegar a confundirlo de que no, en lo que está, en celos, quiere seguir controlando. Así es. Y señores, si somos el ex o la ex que está pendiente de aconsejar a esa persona que está en una nueva relación, piensen lo mejor. A veces tenemos que pensar que ya esa persona siguió su vida y que tú estás haciendo la tuya, enfócate en tu vida y listo. Yo creo que sí, yo no entiendo por qué hay que seguir en contacto con un ex. Ya la relación se terminó, pues entonces cada quien por su lado, punto, ¿verdad? Así es. Gracias Eva por esos consejos. Gracias a ti. Señores, hasta aquí, muchísimas gracias. Cualquier otro tema o cosas que quieran escribirle a Eva, en su página, bueno, en su Instagram, y Eva con mil amores, le responde. Señores, gracias, será hasta otra próxima de Importado.